¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Hoy día les voy a enseñar un plato muy delicioso y fácil de hacer y es pollo al horno con papitas doradas y también lo vamos a acompañar con los vegetales que tengamos en casa. Así que si quieren aprender esta receta, quédense a ver todo el video. Aquí yo tengo un pollo de aproximadamente 1,6 kg a 1,7 kg y lo que he hecho simplemente es partirlo por el pecho. Ahora le vamos a agregar aceite, también ajo en polvo para darle más saborcito. Páprica, si ustedes tuvieran ajo picado en pasta sería genial, le da más sabor. Vamos a colocarle también la pimienta, esto es al gusto. Si desean también pueden agregarle un poquito más de comino. Y para darle más aroma pueden agregarle, como en mi caso, orégano seco o también romero. Hay otras especias que ustedes pueden usar como un mix italiano, también queda muy bien. Añadimos la sal al gusto y por último vamos a agregarle el limoncito para darle ese toque especial. Esto va a macerar por un mínimo de 30 minutos, obviamente de un día para el otro sería genial, pero si están apurados tal cual lo pueden meter al horno. Vamos a llevarlo a cocinar a 180 grados centígrados por alrededor de 1 hora y 10 a 1 hora y 20. Recuerden que siempre va a depender del calor de su horno. Vamos a acompañar este pollo al horno con algunos vegetales. Los que yo estoy usando es un zucchini, un zapallito italiano, también un pimiento y cebollas. Si ustedes desean pueden colocarle berenjenas, zanahorias, vainitas. Es lo más fácil y saludable que uno puede hacer al momento de querer cocinar rápido. Yo le coloco en una bandeja un poco también de aceite o también puede ir un poquito de especias, sal y listo. Un toquecito de ajo también puede ser en polvo. Y se cocinan al toque, súper saludable y rápido. Y lo bueno de hacer verduras al horno es que lo puedes acompañar con pescado frito o pescado al vapor, un estofado, también un bistec o pollo, etc. Ahora esto lo vamos a cocinar a 180 grados. Obviamente el horno tiene que estar ya precalentado, al igual antes de colocar el pollo. Y voy a llevar a cocinar estos vegetales por aproximadamente unos 15 minutos. Si lo quieres más cocinado, puedes darle unos 5 a 10 minutos más. Ahora sí vamos a hacer las papas. Para que las papas me queden crocantes, hago una precocción en agua. Agua está fría o también puede ser agua hirviendo. Si es agua hirviendo, lo coloco por unos 10 minutitos. Y si es de agua fría, unos 15 minutitos. Luego los 15 minutos más sobrantes o 20, los llevo a cocinar en el horno. Para eso yo le estoy colocando aquí sal, pimienta, ajo, quizá un poco de orégano, hierbas finas. Y por supuesto el aceite. Lo movemos un poquito y vamos a llevarlo a cocinar por unos 30 minutitos más para que nos quede súper crujientes. La temperatura es de 180 grados hasta puede ser 200 grados si les gusta más crocante. Para hacer la salsa o gravy casero, voy a usar aquí un poco de harina. Voy a hacer un roux, también con mantequilla. Aquí tengo el caldo de pollo, caldo vegetales. Tengo la cocción que me ha quedado, los jugos del pollo. También la sal, el ajo en polvo y el orégano. Empezamos haciendo un roux o roux. Para eso voy a colocar la mantequilla y también la harina y lo vamos a cocinar por unos 2 minutitos. Aproximadamente lo voy a cocinar por unos 2 a 3 minutitos a fuego medio bajo para que no se queme. Luego vamos a agregar el caldo de pollo y con un batidor globo o de mano vamos a ayudarnos para que no queden grumos. Añadimos el caldo de pollo que quedó de la cocción. Mezclamos todo muy bien y también le pueden agregar aquí ajo en polvo, sal, pimienta, hierbas finas, lo que ustedes deseen. Y también un toquecito de sal si se necesita. Vamos a cocinar hasta que espese y luego está listo para acompañar nuestro pollo al horno con vegetales y papas crocantes. Y amigos, así ha quedado este pollo al horno. Créanme que tiene un aroma delicioso y acompañado del gravy le da un sabor exquisito. Este gravy lo pueden colocar por encima o también en los vegetales y en la papita es un buen complemento. Espero que les haya gustado esta receta. No olviden seguirme en mis redes sociales y también quería contarles que ya estoy vendiendo comida aquí en Inglaterra. Voy a dejar los enlaces si quieren ver mi tiendita. Cuídense mucho y nos vemos. ¡Chao!